Albert Einstein decía, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Por eso cuando estamos cansados, aburridos, agobiados, hay que cambiar. Si no cambiamos, eso se puede convertir en un problema. Lo mismo pasa con el derecho. Hay ocasiones donde las normas no dan los resultados que deberían dar. Y en esos casos, se tienen que cambiar las normas. Pero existe un problema, y es que el derecho tiende a ser conservador. ¿Qué significa eso? Que muchas veces las normas se quedan estáticas en el tiempo y no responden a las necesidades sociales que se tienen en el presente. Y para este problema, del carácter estático de las normas, Hart habló de un remedio. Y ese remedio se llama las reglas de cambio. Hoy en Norma Reflexión, las reglas de cambio. Las reglas de cambio son un remedio para el carácter estático porque las reglas de cambio nos permiten modificar otras normas. ¿Cómo lo permiten? Facultando a unas personas o a un grupo de personas para que tengan esa potestad o facultad de modificar las normas que Hart llama primarias. Si no saben qué son las normas primarias, hay un dígito en el canal donde explico qué son normas primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas de cambio son normas secundarias porque precisamente permiten modificar esas normas que llamamos primarias. Las normas de cambio, las reglas de cambio, tienen un vínculo muy estrecho y tienen que tenerlo en cuenta con la regla de reconocimiento. Y eso mismo lo dice Hart. Dice, obviamente habrá una conexión muy estrecha entre las reglas de cambio y las de reconocimiento. Porque donde existen las primeras, es decir, donde existen las reglas de cambio, las últimas, es decir, las reglas de reconocimiento, necesariamente incorporaron una referencia a la legislación como característica identificatoria de las reglas, aunque no es menester que mencionen todos los detalles del procedimiento legislativo. Un ejemplo de reglas de cambio son las normas que establecen cómo se crea una ley. ¿Por qué? Porque nos dicen que las leyes se crean, digamos, con tantos debates y el competente del Congreso y de tal manera. Y las leyes precisamente reemplazan las leyes. Entonces una regla de cambio podría ser esa regla de procedimiento que establece cómo se sacan las leyes. O la norma de la Constitución, la disposición de la Constitución, que nos dice cómo se reforma la misma Constitución. Eso fue todo por hoy. Y recuerda, como decía mi profesor Gilberto, el mejor día para cambiar es hoy. Hasta luego.